Hola, es Sandra, ¿vieron? Hola, una semana de casa. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar ahorita el maquillaje con Sandra, así que tomen nota de los tips que vamos a usar para que se vean como una verdadera chica ahí. Sandra está haciendo snatcher. Vamos a utilizar un foundation oscuro de MAC. Voy a hacer acá mis puntos guía para hacer los contornos. Así trabajo yo, César Díaz. Por si acaso algunos César Díaz-Vip youtubers se sienten shock con esto. Vamos a utilizar una base de Lancome, Photogeny Lumesense. Porque hoy Sandra va a ir a... ¿a dónde vas hoy, Sandra? A un matrimonio. Y entonces ella quiere usar... Como una tigresa. Como una tigresa, sí. Así dice César. Como una tigra. Como una tigra. Aplicamos la base, difuminamos. Uy, miren que Sandra tiene una piel súper suave. No necesitamos una base tan fuerte. Lo más que vamos a hacer es iluminar. Esa base es iluminadora. Etcétera, etcétera. La vamos a mezclar con una base de 24 horas de la misma marca Lancome. Esta es una muestra, por eso está pequeña. Ahora vamos a utilizar el Espacernes Lancome Tenue de Lancome. Base pastel. Esto es un corrector e iluminador. Y eso va después de la base. A ver, voy a poner el corrector. ¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar un polvo translúcido mate de Maybelline. Vamos a sellar en puntos específicos la base. Para matificar las zonas que no necesitamos que estén tan brillosas, que no estén tan glowing. Vamos a utilizar un tono del Contour Kit de Anastasia. Para hacer las profundidades. Un tono no tan oscurito. Esto es un blush con iluminador y para hacer profundidad de Naked. Ahorita vamos a utilizar un poco de rosas para ruborizar un poco a sangre. Prestige. Este es un iluminador. Esto es el Benefit Brown 6. Recuerden que yo no hablo inglés. Así queda... ¡Suscríbete al canal! Ahorita voy a realizar un maquillaje en tonos tierra con dorado, yo trabajo con este producto que es aquacolor, no se muestra acá porque es un poquito que agregue acá, yo lo utilizo como base para todo maquillaje, ustedes se irán dando cuenta en cada tutorial o en cada tips, siempre utilizo una base húmeda antes de aplicar una sombra en polvo, bueno entonces con la sombra húmeda yo voy a aplicar en el párpado móvil, voy a dibujar una especie de media luna o empanada, espero que se seque un momento y voy a difuminar los bordes de esta sombra, como les dije esta sombra es simplemente una base por supuesto del color, de los colores que vamos a trabajar, tonos tierra pero si ustedes van a trabajar con otro color es de suponer que tienes que utilizar otro color. Ok entonces vamos a aplicar un poco de rosado en el borde de ese tono marrón para que tenga como que un difuminado más natural y sea más como un ojo sonrojado. Entonces vamos a difuminar bien, yo siento que la técnica de, en lo personal de mi maquillaje es que a mi me encanta que las sombras queden bien difuminadas. Y aquí vamos a hacer como un, vamos a enmarcar el ojo y vamos a aplicar el mismo tono marrón de arriba, vamos a aplicar una línea delgada y vamos a difuminar para que no se vea tan rígido y vamos a tratar de unirlas al final. Mira arriba Sandra, en Anastin Premium, ok aquí tenemos la paleta, esto es de Sandra, aquí vamos a seleccionar un color de nuestra preferencia, una sombra de nuestra preferencia. Yo me iría por este tono dorado y este marrón, son uno de los favoritos de los que estoy viendo ahora. Entonces voy a aplicar un poco de este, que es un poco más claro, en esta zona. Vamos a utilizar el tono dorado más oscurito para la parte del párpado móvil, ok miren este, yo acá voy a aplicar la sombra y la voy a tratar de que se adhiera bien, porque limpiamos acá los restos de sombra que cayeron. Esta es mi sombra favorita en lo que se trata del color negro, esto es de MAC y es la sombra carbón, carbón, I like carbón. Tengo un pincel de difuminar y voy a aplicar acá al final del ojo, en el párpado móvil, voy a dar como un punto, como un pequeño circulito, bien intenso. Seguimos con el carbón, se acuerdan de la, I like carbón. Se recuerdan el sombreado que le coloqué debajo que era marrón, ahora vamos a colocar un poquito de negro, porque yo coloco marrón siempre antes del negro, para que se vea como una transición de marrón a negro, vamos a aplicar la máscara de pestaña Grandiose de Lancome. Aplicamos abajo bien, con un cepillito más delgado. Voy a utilizar un lápiz blanco para darle como apertura al ojo de sombra. Vamos a agregarle un poco de drama, porque sencilla nunca. Ahora vamos a utilizar un labial en tonos nude, es el 250 de la línea Axol Rus de Lancome. Miren esto que lindo es, está acabado porque es mi favorito. Ok, aquí tenemos entonces de nuevo con la paleta esta de Plus Blush, y tenemos acá un iluminador súper bello, que es rosadito. Vamos a aprovechar y a resaltar los puntos de luz, la iluminación. Señores, no se dejen. Lo aplicamos aquí en la parte del pómulo, y un poco acá, en la cima del análisis. Yo a mí me encanta colocar acá, y vamos a colocar acá en los labios. Y miren, ahora esta es una nueva Sandra, señoras. Una tigra. Bueno, ya hemos terminado el maquillaje de Sandra. En realidad ya lo terminé, y el labial se lo cambié también, para que sea un poco más oscuro, y resalte más, porque es un evento nocturno el que os hiciera hoy, y espero que ella le encante también. Me encantó y estoy lista, además que combina perfecto todos mis escritores. Espero que les haya encantado. Aquí les dejaremos nuestras redes sociales, y muchos likes, por favor. Chao. Chao. I like carbón.